Vale, ¿ya está? Pues por eso es mi infancia mala fue Yo solo recibí carbón que le den a Papá Noel Anda, 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 que no es para tanto Mira que te gusta ser un dramático Si la Navidad es época de magia Pues yo quiero tirarme por la ventana Tú imagínate vivir sin parar Gritos, gorros, tontos, villancicos sin cesar Es una invasión de tu intimidad Yo solo quiero un poquito de tranquilidad No lo ves con perspectiva Tienes que ser positiva Pero si soy un tío Es que si no, no rimaba Cenar con toda la familia Abrir regalos y risas Joder, ¿cómo puede ser que odies estas fechas con lo bonito que es? Todos se ponen a montar el velén Niños de mierda no tardarán en llegar Desafinando y encima pagar Yo lo único que quiero es comer Solo comer, solo comer La verdad es que tenía razón Lo sé Comida gratis Comida gratis hay por cada rincón El mejor regalo es un buen barrigón Oh no, no, no Oh no, no, no Pero mira como cae la nieve y hace frío Tengo mis pobres pezones resentidos Bebo y bebo y me puedo calentar Menos mal que tengo una botella de Brugal Yo soy más de Jägger La depresión está llegando Voy a darme a la bebida Yo me quedo solo en casa Chimenea y mantita Joder, yo quiero partijar Dejarme de enzorradas De regalos pasar Anda, anda, anda Pero ¿qué ha pasado? Si antes estabas muy ilusionado ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo también tenía que rimar, ¿vale? Oh Si de la Navidad puedo salvar algo Salvo sin dudarlo todos los regalos Eso es lo que tú muy bien te crees Pero al final siempre pasa igual Regalos sí que hay Pero muy cutres Al final los compras tú En rebajas que te crees Navidad, Navidad Hoy es Navidad Alegría en este día Fingir en Instagram Me voy de fiesta ¿Te vienes o no? No, es que Chan lo va actual Y me quedo en casa Eh, personitas, hasta aquí el vídeo de hoy Me necesitaba probar estas orejas O sea, le he dicho por favor para el final las quiero probar yo Espero que os haya gustado Feliz Navidad a todos Seáis de los que les gusta o no la Navidad Y bueno, os presento a Carlos Que también tiene su canal en Youtube Muy abandono a Ico Pero hace contenido guay de vez en cuando Gracias por venir, en serio Gracias a ti Me ha encantado esta aventura Espero que os haya gustado Si es así podéis darle un like bien grande Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Suscribiros Si ya habéis visto vídeos míos No sé qué hacéis que no estáis suscritos Nuestras redes sociales por la descripción Y Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Adiós Navidad, Navidad Que ufólica